Hola, soy Gena Quesada y el día de hoy voy a presentar el seminario de sarcoma uterino. Los sarcomas representan el 1% de todos los tumores malignos ginecológicos y entre un 3 a un 9% de los cánceres del cuerpo uterino. Son poco frecuentes, pero muchas veces se diagnostican erróneamente como un mioma uterino. La probabilidad de encontrarse un sarcoma en una pieza de histerectomía realizada por una presunta causa benigna es de un 0,2%, o sea, de uno por cada 500 cirugías, y a esto se le denomina sarcoma oculto. Son considerados globalmente de mal pronóstico y su baja frecuencia de aparición dificulta la identificación de sus factores de riesgo, así como su manejo estandarizado. La Organización Mundial de la Salud ha publicado un sistema de clasificación para los sarcomas uterinos que está basado en el patrón de diferenciación y crecimiento de las células neoplásicas y su supuesta célula de origen. Así es como surgen los sarcomas del miometrio o de los elementos del tejido conjuntivo del endometrio, o sea, el tejido conectivo laxo con abundante matriz amorfa y fibroblastos. Cuando se derivan del miometrio, tenemos al leio de miosarcomas, que es el más frecuente y representa un 63 o 65% de estos tumores, y los tumores del músculo liso de potencial maligno incierto o STAMS. Cuando se derivan del estroma del endometrio, encontramos el sarcoma del estroma endometrial, que puede ser de bajo grado o de alto grado, y estos representan entre un 14 y un 21% de todos estos tumores. Y por último, el sarcoma uterino indiferenciado. Cuando hay una combinación de un componente original epitelial y estromal, tenemos entonces los tumores mixtos, dando ejemplo el adenosarcoma, que representa un 6 a un 10% de los casos. Históricamente, el carcinosarcoma uterino se consideraba un tipo de sarcoma uterino. Sin embargo, esta neoplasia ahora se clasifica como carcinoma, ya que deriva de una célula neoplásica monoclonal, que tiene más características de neoplasias epiteliales que estromales. Además, la epidemiología, los factores de riesgo y el comportamiento clínico asociado con el carcinosarcoma surgieron en una relación más estrecha con el carcinoma endometrio que con el sarcoma, por lo que ya no se considera dentro de este grupo. Dada su baja frecuencia, no hay factores de riesgo que estén fuertemente establecidos, pero se ha visto que se presentan generalmente en pacientes posmenopáusicas, con una media de 50 a 56 años para los leios miocosarcomas, los cuales son particularmente más frecuentes en los afrodescendientes. Aquellos sarcomas del estroma endometrial se presentan generalmente entre los 40 y los 55 años, aunque pueden presentarse en pacientes más jóvenes y primenopáusicas. Y los sarcomas indiferenciados habitualmente entre los 55 y los 60 años. Un factor de riesgo comprobado es el uso prolongado de tamoxifeno. Cinco años o más de uso está asociado con un mayor riesgo de desarrollar sarcoma uterino que puede ser hasta tres veces mayor. El antecedente de radiación pélvica también puede aumentar el riesgo de desarrollar estos tumores, pero esta asociación es más fuerte para el carcinosarcoma que, como ya vimos, no pertenece a este grupo de tumores. También existen afecciones hereditarias que se han asociado con un mayor riesgo. Estos datos son limitados, pero se describe el síndrome de leiomiumatosis hereditaria y carcinoma de células renales, que es un síndrome autosómico dominante poco común en el que los miembros de la familia afectada tienen leiomiumas cutáneos y uterinos y una forma agresiva de cáncer de células renales papilares, y además en la cual hay un aumento de riesgo de sarcomas uterinos, a menudo en pacientes premenopáusicas. Otro antecedente importante son los supervivientes a largo plazo de retinoblastoma infantil, en particular el tipo hereditario, ya que estos tienen un riesgo superior al promedio de parecer una enfermedad de sarcoma, incluidos los que surgen en el útero. Este es un estudio publicado en el 2019, realizado por Ludovici et al. En este se realizó una evaluación retrospectiva multicéntrica de pacientes que ya tenían diagnóstico conocido de sarcoma, un N de 195 pacientes, y los casos fueron evaluados por 16 expertos, revisándose las características ecográficas y clínicas de los sarcomas. La edad de presentación promedio era los 56 años, como podemos ver en la tabla, y en la mayoría pacientes posmenopáusicas, con excepción del sarcoma del estroma endometrial, donde había un promedio de 46 años, siendo un 67% de presentación en premenopáusicas. Además, la gran mayoría eran sintomáticas, predominando el sangrado de una normal y el dolor abdominal. La clínica más frecuente está dada por un sangrado de una normal o por un sangrado de la posmenopáusia en un 56% de las pacientes. También puede presentarse como una masa pélvica palpable de consistencia firme o fibroelástica, con presión o dolor pelviano, y esto asociado a un crecimiento exofítico del tumor hacia la cavidad uterina, que va a provocar contracciones uterinas y dolores tipocólicos. Y en algunas pacientes también de forma asintomática totalmente. Estos síntomas son indistinguibles de los miomas, y si bien antes los miomas se operaban con mucha frecuencia y se podía diagnosticar los sarcomas de forma incipiente, ahora la mayoría de los miomas se manejan de forma conservadora. Por tanto, tenemos que tener un alto índice de sospecha en aras de hacer una aproximación diagnóstica mejor. Por lo que es recomendable evaluar más detenidamente a la paciente si es que estamos en presencia de una mujer que es mayor de 40 años. Es importante destacar que la edad temprana no es excluyente de un diagnóstico de sarcoma. Si tenemos un tumor uterino que aparece o que crece en un ambiente carente de hormonas, por ejemplo, en la posmenopausia, sabemos que los miomas tienden a reducir su tamaño o a desaparecer. Por tanto, si hay un tumor que crece en estas circunstancias o que aparece en estas circunstancias, debemos sospecharlo. Si es que está usando terapia de reemplazo o restitución hormonal, podrían crecer levemente los miomas, pero nunca aparecen miomas nuevos. La velocidad de crecimiento no es un predictor confiable de los sarcomas en las mujeres premenopáusicas, por tanto, no debemos guiarnos por este criterio. Y los factores de riesgos presentes que son bien establecidos, que es el uso del tamoxifeno y la radioterapia pélvica previa. La ecografía transvaginal es el examen inicial y que además nos brinda mayor información y a menor costo, siendo de mayor accesibilidad. En el estudio de Ludovici que vimos previamente, los principales hallazgos ecográficos encontrados fueron un promedio de tamaño de las lesiones que es variable, pero que está alrededor de los 91 milímetros. En realidad, se dice que más que lesiones focales, estas van a abarcar como la mayor parte o el mayor tamaño del útero. El 90% van a ser sólidos. Aparecen áreas quísticas en un 44% de ellos y cuando estas están presentes son irregulares en un 77%. El contenido va a ser descrito como no homogéneo o heterogéneo. La mayoría no presenta sombras acústicas. El flujo al Doppler es un score entre un 3 a un 4 en un 64% de los casos. También hay algunos que tienen áreas de flujo al Doppler escaso o ausente y esto se dice que probablemente corresponda con las áreas de necrosis. El 80% de las lesiones descritas fueron clasificadas como una imagen no típica de mioma. Como vemos a la izquierda de la pantalla, en la imagen A tenemos un miometrio visible en puntos amarillos. La lesión compromete el endometrio. En la imagen B hay una gran lesión. Esta es una ecografía que se complementa por vía transabdominal, por el tamaño de la lesión y se observan zonas irregulares en la pared posterior. En la imagen C hay áreas quísticas irregulares con invasión del miometrio y el elevado flujo al score Doppler en la última imagen. La resonancia magnética con gadolinio es el examen de elección después de que tenemos una ecografía sospechosa de un sarcoma. Permite ver las partes blandas y el contraste permite ver el patrón anormal que orienta sobre la malignidad. Se puede evidenciar también infiltración en el miometrio, así como compromiso de órganos vecinos. Tiene una especificidad de un 93 a un 100% y sobre todo un valor predictivo positivo entre un 53 a un 100%. La tomografía axial de tórax, abdomen y pelvis es de poca utilidad para evaluar el diagnóstico diferencial del tumor uterino, pero va a ser útil y se debe solicitar a todas las pacientes que tienen una sospecha para evaluar el compromiso ganglionar y el tórax por metastasis hematógenas que con mayor frecuencia ocurren en el pulmón. El PEC-CT es menos útil. El leomióma benigno puede captar señal que se genera con glucosa marcada llevando a la confusión, pero si es que también marca metastasis pulmonares o compromisos ganglionares, entonces nos podría ayudar a diferenciar sobre la patología benigna de la benigna. La biopsendometrial, que puede ser tomada tanto por aspiración con cánula pipel como con legrado, es otro de los estudios que nos puede ayudar para el diagnóstico. Tiene una sensibilidad de un 60 a un 70% para ambos métodos para el sarcoma del estroma endometrial. Sin embargo, no es útil en el lehomiosarcoma, para el cual tiene una sensibilidad entre un 30 a un 38% debido a la ubicación de este tumor. El CA-125 es un marcador tumoral que se le va a elevar solo en presencia de metástasis, y de igual forma que lo hace en otras neoplasias, por lo que su uso carece de evidencia en la práctica clínica. Con la sospecha diagnóstica, entonces debemos proceder a la cirugía de tapificación, que va a confirmar el diagnóstico mediante el estudio de anatomopatológico. Según la clasificación de la FIGO del 2009, la etapa 1 va a tener diferencias según el tipo histológico del tumor. La etapa es el factor pronóstico más importante para esta enfermedad en cuanto a su recurrencia y a sobrevida. Entonces, según el tipo histológico, para los lehomiosarcomas y los sarcomas del estroma endometrial, tenemos que la etapa 1 va a estar regida por el tamaño del tumor. En este, va a estar limitado al útero, pero cuando es menor o igual a 5 centímetros, en su mayor dimensión, se encuentra en la etapa 1A, mientras que si es mayor a 5 centímetros, se encuentra en la etapa 1B. Para los adenosarcomas, va a estar dirigida a la etapa 1 según el grado de invasión. En la etapa 1A, el tumor va a estar limitado al endometrio o al endocervix sin invasión del miometrio. En la etapa 1B, hay una invasión en el miometrio, pero este es menor o igual al 50% de su expresor. Si es que es mayor al 50%, entonces vamos a estar en etapa 1C. Para la etapa 2, en ambas histologías, el tumor se va a extender más allá del útero, pero permaneciendo dentro de la pelvis. En la etapa 2A, el tumor va a involucrar anexos, y en la etapa 2B, va a involucrar además otros tejidos de la pelvis. En la etapa 3, el tumor va a invadir los tejidos abdominales, no simplemente sobresaliendo del abdomen. En la etapa 3A, cuando invade solamente en un sitio. En la etapa 3B, cuando invade más de un sitio. Y en la etapa 3C, cuando las metástasis son alifonados pélvicos y o paraórticos. En la etapa 4A, el tumor va a invadir la vejiga y o el recto. Y en la etapa 4B, cuando hay metástasis a distancia, que el sitio más frecuente es el pulmón. Vamos entonces a ver, pasar a ver ahora cada una de las características de estos dos tipos de sarcoma. Comenzaremos por el leviomiosarcoma, que es el más frecuente de todos. La edad promedio al diagnóstico es de 56 años y al menos un 15% puede presentarse bajo los 40 años. Lo característico es que sea un tumor único de gran tamaño, en un promedio de 10 centímetros. El 60% va a estar hallado en la etapa 1 al diagnóstico, el 15% en las etapas 2 y 3, y un 20% en las etapas 4. Tiene una baja incidencia de compromiso de anexos y de gangueos pélvicos, que va desde un 3 hasta un 9%, y su lugar de metástasis más frecuente es el pulmón. Son tumores que, aunque provienen del miometrio, pueden protruir hacia el endometrio y a la cavidad uterina y son de consistencia blanda con áreas de necrosis y hemorragia. Dentro de los criterios histológicos de Stanford, que los caracterizan, se encuentra la marcada típica celular, el alto índice mitótico con más de 10 figuras mitóticas por campo, y esto constituye un factor de recurrencia, así como la necrosis de coagulación. Son comunes también la presencia de hipercelularidad y de un borde infiltrante, pero esto no constituye un diagnóstico por sí solo cuando están presentes. Es importante realizar una evaluación del útero en su totalidad con múltiples cortes, por lo que la biopsia rápida intraoperatoria tiene un mal rendimiento con una alta tasa de falsos negativos. En cuanto a la biología molecular, para poderlo diferenciar de los tumores benignos del miometrio, son útiles la sobreexpresión del P16 y un CAIDI 67 elevado. Presenta marcadores clásicos de músculo liso como la desmina, el H. caldesman, la actina y la HDCA8. También puede tener marcadores del estromo endometrial como el CD10 y en ocasiones de estirpe epitelial como la queratina. El tratamiento es la histerectomía con citoreducción en caso de evidencia de que haya enfermedad extroterina. Cuando como resultado de una cirugía por una presunta causa benigna, la biopsia diferida nos notifica un sarcoma, se debe evaluar mediante un escáner de tórax, dómez y pélvis la presencia de metástasis y según el tipo de cirugía realizada inicialmente, se deberá reintervenir o no. Por ejemplo, en caso de una miomectomía, una morcedación o una histerectomía supracervical, para de este modo hacer con la reintervención una cirugía completa. Por lo anterior y frente a la sospecha de un mioma de comportamiento incierto, no debemos nunca morcelarlo. El manejo de los anexos es discutido y es individualizado, dado que los estudios no han demostrado diferencias en la sobrevida global a realizarla o no. Por tanto, la recomendación es preservar los ovarios en aquellas mujeres premenopáusicas con un tumor que esté confinado al útero. Dada la baja incidencia de la extensión a los linfonodos, la recomendación actual es realizar linfadenectomía solo cuando existe sospecha de compromiso o ante la presencia de enfermedad estroterina. El compromiso de los linfonodos reduce la sobrevida libre de progresión a 5 años desde 64 hasta un 26%. Ninguna forma de terapia adyuvante ha demostrado aumentar la sobrevida. En la etapa 1 o 2, la evidencia demuestra que no aporta beneficios realizar quimioterapia adyuvante, tanto en la sobrevida global como tampoco en la sobrevida libre de enfermedad. La recomendación entonces es solamente el seguimiento. Para las etapas 3 y 4 hay un elevado riesgo de recurrencia por cirugía. Por tanto, sí se recomienda la quimioterapia con una tasa de respuesta que en realidad es pobre, entre un 17 y un 35%. Las opciones son la dozorubicina, el docetaxel, más en citadina o ifofamida. Otras alternativas cuando hay receptores hormonales positivos es el uso de el etrozol y también el tratamiento biológico con, por ejemplo, pasopanib o platumab en procesos que están de investigación actualmente. En cuanto al sarcoma del estroma endometrial de bajo grado, la edad en promedio de presentación es 50 años. El 50% se va a presentar en mujeres premenopáusicas. Las manifestaciones clínicas van a ser comunes a los demás tipos de sarcomas como ya habíamos visto, aunque un 25% pueden ser asintomáticos. No tienen una apariencia específica a la ecografía, aparecen como una masa endometrial heterogénea hipoecogénica que pueden mostrar grados variables de compromiso miometrial. Este es uno de los sarcomas de mejor pronóstico por su bajo potencial metastásico, aunque un tercio tiene compromiso de los anexos al diagnóstico. Desde el punto de vista estológico, se caracteriza por predicciones digitiformes que van a invadir el miometrio los vasos linfáticos o los vasos sanguíneos. Tienen un pleomorfismo mínimo con atipia nuclear leve, la necrosis es rara y la mitosis es menor de 5 figuras mitóticas por campo. El diagnóstico diferencial con el nódulo del estroma endometrial que es una entidad benigna requiere que el análisis del útero en su totalidad para poder descartar la invasión al miometrio y evaluar todos sus bordes. En cuanto a la biología molecular, van a tener receptores positivos de estrógeno y progesterona que pueden variar entre un 40 hasta un 100%. El marcador de músculo liso CD10 es intensamente positivo, así como el poder en ser negativo es el H-Caldeman y el H-DAC8. Se asocia a traslocaciones cromosómicas siendo las más frecuentes de las traslocaciones 7-17 y 15-21 y esto los hace reconocer por diferencias en cuanto al sarcoma del estroma endometrial de alto grado. El tratamiento es la cirugía de tapificación con histerectomía más anexectomía bilateral. No se debe preservar ovarios porque aumenta el riesgo de recurrencia desde un 27 a un 85% y preservarlos no tiene cambio en la sobrevida global. La linfadenectomía es controversial. Si hay linfonodos positivos en un 7-8% de los casos y esto va a conferir un peor pronóstico. La linfadenectomía de rutina no ha demostrado mejorar la sobrevida. Por tanto, la recomendación es solo realizarla ante el compromiso de ganglios o cuando existe evidencia de enfermedad extraterrina. El tratamiento ayudante para la etapa 1 solamente se recomienda seguimiento, aunque algunos autores prefieren además hacer hormonoterapia. En la etapa 3 a 4 se recomienda hormonoterapia con progestágenos o también, por ejemplo, inhibidores de aromataza. Se utiliza el acetato de megestrol en 160 milímetros al día y esto reduce la recurrencia desde un 67 hasta un 31%. En cuanto a la radioterapia externa, se plantea que podría aumentar el control loco regional de la enfermedad, aunque esto es controversial y no ha tenido un impacto en la sobrevida global. El pronóstico, se puede decir que la etapa es el factor pronóstico más importante. La sobrevida global a 5 años en la etapa 1 a 2 es del 90%, en contrapartida con las etapas 3 a 4 que es solamente un 50%. El 30% de las pacientes van a tener recurrencia y estas son más comunes en la cavidad abdominopélvica y menos frecuentes en la vagina y el pulmón. El sarcoma del estrome endometrial pero de alto grado generalmente es una enfermedad que está localizada ya de forma extrauterina al momento del diagnóstico. Las recurrencias son más frecuentes y en un periodo generalmente menor a un año, con un pronóstico intermedio entre el sarcoma del estrome endometrial de bajo grado y el sarcoma del estrome indiferenciado. En cuanto a la histología vamos a ver un crecimiento destructivo sin formación de proyección digitiformes. Hay una invasión extensa del meometrio y también de los espacios linfobasculares. Hay áreas de necrosis y hemorragia con un alto índice metótico y gran atipia nuclear. Desde el punto de vista de la biología molecular los receptores de estrógeno progesterona así como los de músculo liso son negativos. La ciclina D1 es intensamente positiva y también hay translocaciones cromosómicas pero en este caso son características las translocaciones 10-17 y entre los cromosomas 22-23. El tratamiento es similar al sarcoma indiferenciado. El tercero de este grupo que es el sarcoma indiferenciado es el de peor pronóstico. La histología no se distingue en ninguna característica del estrógeno endometrial del cual se origina. Desde el punto de vista de la biología molecular tiene receptores de estrógeno progesterona y de músculo liso CD10 con expresión variable. La ciclina D1 puede ser positiva y en estos casos también estará el CD10 positivo. El tratamiento pronóstico es considerado un pilar en la histerectomía más la nexectomía bilateral. La etapa 1 se va a requerir un seguimiento y también puede ser utilizada la terapia adyuvante. En la etapa 2 a 4 se sugiere radioterapia más quimioterapia. Por su elevado riesgo de recurrencia se va a indicar terapia adyuvante pese a que no está claro si esto realmente tiene un impacto en la sobrevida. Desde el punto de vista del pronóstico la recurrencia local o a distancia se reporta en un 100% de los casos por lo tanto es altamente letal. La gran parte de los afectados va a fallecer a los dos años del diagnóstico. El factor más determinante para la recurrencia es la invasión vascular y la sobrevida a 5 años va a disminuir de un 83% a un 17% si es que esta está presente. El adenosarcoma que se presenta en un 5% o un 10% de todos los casos de sarcomas es una neoplasia de bajo potencial maligno. La edad premedia del diagnóstico es 58 años pero hasta un 30% puede encontrarse en pacientes adolescentes o adultos jóvenes. Al diagnóstico el 60% se encuentra en la etapa 1 con una sobrevida global que es mayor al 80%. Desde el punto de vista de la caracterización por imágenes se observa una masa polipoidea heterogénea que en promedio mide de 5 a 6 cm pero es variable y puede llegar hasta 20 cm. Típicamente distiende y ocupa la cavidad endometrial tiene múltiples septos y áreas quísticas con una baja intensidad entre dos. A la histología el tumor va a estar conformado por epitelio glandular nonioplásico asociado a un componente estromal maligno. Existe un subgrupo de ellos que presenta lo que se denomina un sobrecrecimiento sarcomatoso donde este componente va a conformar más del 25% del tumor. Generalmente este tiene un alto grado histológico con mayor invasión biometrial y mayor riesgo de recurrencia que es de 44 versus un 14% cuando no tiene este sobrecrecimiento sarcomatoso y también representa mayor mortalidad que es de 31 versus 17 cuando está presente o sed. Tiene una incidencia de un 8 a un 54% de todos los adenosarcomas. Los marcadores de proliferación K-67 y P-53 están elevados y con sobreexpresión respectivamente. Parcadores de diferenciación celular como el CD10 tienen menor expresión así como los receptores hormonales. El tratamiento es pilar fundamental la histerectomía para la histerectomía bilateral. La alinfadenectomía no es necesaria porque el compromiso ganglionar es raro. El rol de la quimioterapia, la radioterapia, la hormonoterapia en su manejo no está esclarecido. Tienen una recurrencia vaginal o pélvica a 5 años que se describe entre un 25 y un 30% y que es casi exclusiva para aquellas que tienen invasión biometrial o sobrecrecimiento sarcomatoso. Las metástasis a distancia se reportan en un 5% y casi siempre se debe a tumores de un componente sarcomatoso puro. La sobrevida a 5 años para la etapa 1 es un 84%, para la etapa 2 un 63%, para la etapa 3 un 48% y para la etapa 4 un 15%. Factores de mal pronóstico son la edad avanzada, la invasión linfovascular, la presencia de elementos heterólogos como por ejemplo el randio-mosarcoma que puede presentarse entre un 5 o un 10% de los casos. Finalmente los STAMP que son los tumores de músculo liso de malignidad o de comportamiento incierto son aquellos que muestran algunas características histológicas que son preocupantes, características como decir necrosis, atipia celular o mitosis pero que no cumplen con todos los criterios de diagnóstico para el leo-mosarcoma. O sea, no están cumpliéndose todas estas características sino que algunas de ellas. Entonces, si tenemos esto vamos a entrar a la categoría de los tumores de músculo liso atípicos. Este diagnóstico sin embargo debe usarse con moderación y se deben hacer todos los esfuerzos que sean posibles para clasificar un tumor de músculo liso en alguna categoría específica siempre que podamos. Desde el punto de vista histológico podemos tener necrosis de células tumorales por ejemplo en un mioma típico, necrosis de tipo incierto con más de 10 figuras mitóticas o una atipia difusa marcada, atipia difusa o focal marcada con un conteo mitótico borderline así como necrosis difícil de clasificar. La mayoría de los tumores que son clasificados como STAMP se han asociado con un pronóstico favorable y en estos casos se recomienda solamente el seguimiento de los pacientes. El seguimiento de esta entidad tiene como objetivo detectar la residiva local. Va a estar determinado por el riesgo de recurrencia de cada tumor según el tipo histológico y se va a solicitar imagen según síntoma que presente la paciente para descartar metástasis fundamentalmente pulmonares que pueden ser resecables y que son el primer sitio de metástasis por vía hematógena. Como vemos a la tablita de la derecha el tipo histológico determina una sobrevida pronóstica cada cinco años que es de mejor para los sarcomas del estoma endometrial de bajo grado y de peor para aquellos como el el de hiomersarcoma o los como vimos los tumores indiferenciados. Si es de bajo grado vamos a hacer un seguimiento cada cuatro a seis meses durante los primeros tres a cinco años. En el caso del sarcoma del estoma endometrial puede ser más prolongado este seguimiento debido a que tiene una recurrencia tardía. Después de pasados estos años entonces el seguimiento es anual. Cuando es de alto grado el seguimiento va a ser con una frecuencia cada tres a cuatro meses por dos a tres años y luego transcurrido este periodo puede ser cada seis meses por los siguientes dos a tres años y finalmente anual. A modo de conclusión y resumen de esta presentación tenemos que sospechar que podamos estar en presencia a un sarcoma uterino aquellas mujeres que tienen más de cuarenta años con un tumor uterino que se presenta como aparición nueva o que crece durante la posmenopausia con factores de riesgo presentes y que puede estar asociado o no a sangrado uterino normal y a dolor. Si bien esto no se cumple en todos los casos ante estas características debemos prender una alerta y sospechar esta posibilidad. La ecografía transvaginal y el Doppler Color son las herramientas iniciales y si observamos miomas que tienen características atípicas debemos complementar con una resonancia magnética de pelvis para evaluar la malignidad o benignidad del tumor observado. La biopsendometrial arroja resultados falsos negativos en dependencia del tipo histológico por tanto no nos debemos quedar tranquilos con solamente este resultado. Las metástasis de estos tumores son más frecuentes por vías hematógenas y fundamentalmente al pulmón por tanto cuando tenemos un diagnóstico o una alta sospecha diagnóstica tenemos que complementar con un TAC-TAC. El más frecuente de todos es el leo de amiosarcoma el de mejor pronóstico es el sarcoma del estroma endometrial de bajo grado los de peores pronósticos son el leo de amiosarcoma y el sarcoma indiferenciado. El tratamiento como pilar fundamental va a tener la histerectomía y puede estar asociado o no a anexectomía según el tipo histológico y siempre con cito reducción por tanto no debemos morcelar los miomas o tumores que podamos sospechar que son sarcomas. La linfadenectomía va a estar indicada en aquellos que tienen linfoneo sospechoso clínicamente o por imágenes o con evidencia de enfermedad extrauterina. La adjuvancia para estos tipos de tumores tienen una evidencia insuficiente por lo tanto se evalúa caso a caso y según las características histológicas y el riesgo de recurrencia. El seguimiento va a estar determinado por el tipo histológico también y por el riesgo de recurrencia de cada uno de estos. esta es la bibliografía utilizada muchas gracias por su atención. Gracias. 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 Gracias.